Voy a gritarle al mundo Que te quiero con locura Que ya manzaste mis penas Toditas una por una Poquito a poco me diste De las mieles la dulzura Que espantaste la manada Que atropellaba mis dudas Voy a gritarle al mundo Que te quiero con locura Que ya manzaste mis penas Toditas una por una Poquito a poco me diste De las mieles la dulzura Que espantaste la manada Que atropellaba mis dudas Tú eres el amor El que siempre soñé La vida que aleja mis sufrimientos Tú eres el amor Mi verdadera paz Mi todo, mi adorado tormento Tú eres el amor Tú eres el amor El que siempre soñé La vida que aleja mis sufrimientos Tú eres el amor Mi verdadera paz Mi todo, mi adorado tormento Música 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 Como ha cambiado todo desde que nos conocimos El cielo tiene otro azul, un milagro se ha cumplido Eres mi nota de sueño, la verdad de mi destino La que me brinda la fuerza, el amor y su cariño Como ha cambiado todo desde que nos conocimos El cielo tiene otro azul, un milagro se ha cumplido Eres mi nota de sueño, la verdad de mi destino La que me brinda la fuerza, el amor y su cariño Tú eres el amor, el que siempre soñé La vida que aleja mis sufrimientos Tú eres el amor, mi verdadera paz Mi todo, mi adorado tormento Tú eres el amor, el que siempre soñé La vida que aleja mis sufrimientos Tú eres el amor, mi verdadera paz Mi todo, mi adorado tormento Mi todo, mi adorado tormento Mi todo, mi adorado tormento